Muy buenas mi querida familia, mi nombre es Jorge Domínguez, un verdadero placer estar con ustedes, espero que estén bien, felices y contentos y esta semana, aunque no es el vídeo programado, la noticia me hace cambiar de vídeo para esta semana porque finalmente Sion Park abre sus puertas, así que si te gusta, ¡comencemos! ¡Papá! Así lo dice en su propia página web, el 29 de mayo abrimos nuestras puertas, el horario de reapertura inicialmente comenzará siendo de viernes a domingo con horario de 10 a 18 y aforo limitado, si dispones de tarjeta anual o un ticket ya comprado para confirmar su visita le recomendamos registrarse a través del link de la propia página web de Sion Park le sigo leyendo, dice que tras 14 meses de cierre, el mejor parque acuático del mundo ubicado en ADG Tenerife abre sus puertas finalmente el 29 de mayo, como habíamos dicho con el acceso ilimitado dice que el presidente de la compañía Loro Parque, Wolfgang Kislin, ha anunciado en la mañana de hoy que Sion Park abrirá sus puertas a partir del 29 de mayo dice que le echó en el marco de Fitur, dice que la prestigiosa feria internacional de turismo que tiene lugar cada año en Madrid y que ha retomado la celebración tras el parón generado por el COVID-19 dice que así ha llegado por fin el momento que millones de visitantes de Sion Park estaban esperando el regreso del mejor parque acuático del mundo tras 14 meses de cierre forzoso de hecho se espera una gran acogida, como ya ha ocurrido en Loro Parque y el Acuario Poemas del Mar que han sido recibidos con mucha alegría tanto por los residentes como por los turistas y han llenado sus instalaciones dentro de las limitaciones impuestas por la situación actual bueno, sigue comentando de Sion Park y básicamente dice que además de sus espectaculares atracciones, la belleza del parque es en sí un atractivo incomparable y nada es equiparable a poder disfrutar de atracciones únicas en el mundo en una puesta sin precedentes en un entorno exuberante de vegetación y diseño y decoración tailandesa los visitantes podrán experimentar en primera persona las sensaciones que producen Tower of Power y su tobogán de 28 metros de altura, Zinca y muchas otras impresionantes atracciones de última generación sin las que unas vacaciones en Tenerife no estarían completas también nos dice que para los que busquen relax en un ambiente exclusivo Sion Park ofrece Sion Beach la playa con olas artificiales más paradisíacas de Canarias donde rompen las increíbles olas de The Wave Palace Sion Park situado en ADG, en Tenerife es un lugar en el que el buen clima y la diversión están asegurados todo el año y es por tanto otra visita obligada si el viaje a Canarias entonces finalmente Zion Park abre sus puertas como ya habíamos dicho anteriormente por nuestra parte de Vive la Exclusividad seguimos abiertos o sea que si venís a Tenerife puedes consultar a la página web nuestras promociones y sin más espero que la noticia tanto como a mí os alegre y nos vemos en un próximo vídeo chao ser felices sí sí no no yo 4 no no ah no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.